Un sérum que combina ácido glicólico y retinol, Dios mío, sí existe y es una maravilla. Coge lápiz y libreta y apunta porque lo vas a querer pedir para estas navidades como regalo. Os hablo de una marca que yo sé que no es muy conocida, es la Alfa H. Yo, aprovechando el Black Friday, me cogí dos minitares porque la verdad es que me salían muy bien de precio y me moría de ganas de probar algún producto de esta marca. Y cuando vi esto dije, ojo, esto me lo tengo que comprar. De verdad, llevo dos días utilizándolo esta semana y de verdad no se puede apreciar pero es que me he levantado con la piel súper, súper suave, luminosa y vamos, yo es que me la veo súper bonita, de verdad. Si os gusta mi contenido no olvidéis guardar, seguirme y sobre todo darnos un like. ¿Qué contiene esta maravilla? Contiene un 14% de ácido glicólico, contiene un 1% de gran active retinol, que es un retinol de nueva generación, aparte lleva coenzima Q10 y aparte lleva el tripéptido 5, que este nos ayuda a las arruguitas y a la firmeza. Bien, si tú mezclas todos estos activos, vamos, tienes un producto anti-edad brutal porque recordemos, aparte de que el retinol es el mejor activo anti-edad que existe, tenemos el glicólico que para mí es el segundo activo mejor que existe porque no solo exfolia mejorando textura, poritos y luminosidad de la piel, sino que aparte nos ayuda a despigmentar, nos ayuda a rellenar arruguitas, a mejorarlas, a mejorar la firmeza y elasticidad de nuestra piel. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ayudar a la producción de colágeno, de elastina y de ácido hialurónico de nuestra propia piel. Por lo tanto, es un activo que ayuda a todo. Y si lo juntas con el retinol y con los péptidos, esto es una bomba. La marca dice que lo puede usar todo tipo de pieles. Yo, si nunca habéis utilizado retinol o algún tipo de glicólico, aunque sea suave, no os diría que utilizarais este producto de buenas. Y si ya habéis usado retinol pero no habéis usado glicólico, os recomendaría que antes de utilizarlo aplicarais un tónico hidratante, luego el serum y luego una crema hidratante. Pero para mí lo ideal de utilizar este producto es con la cara limpia, después de hacer la doble limpieza, aplicar este serum y se acabó e irte a dormir. Porque la verdad es que deja la piel confortable, la hidrata, no en exceso, pero la hidrata y la verdad es que te la notas bien. Simplemente no haría falta utilizar nada más. Simplemente puedo decir que me ha encantado y que esto es un 10 de 10 de 10.